Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a nuestro primer video de 2023. Este año vamos a tener muchas sorpresas para ustedes en nuestras redes sociales, en Instagram, acá, en YouTube, en todos los sitios, ¿sí? Entonces vamos a tener novedades, vamos a tener bocaditos, a receta de bocaditos, pasteles tendencias, con chocolate, pasteles artesanales, flores de azúcar, flores de chocolate, o sea, un montón de sorpresas para ustedes. Entonces, si usted ya me sigue acá en el canal, perfecto. Si está empezando a mirar este video este año, entonces ya suscríbase aquí en el canal para no perder ninguna, ninguna novedad que vamos a poner aquí, ¿sí? Bien, vamos a empezar el año enseñando una masa que es muy rica, muy rica, una masa sabrosa de limón siciliano. Entonces voy a dar algunos chips que usted también puede cambiar el sabor, pero vamos a hacer esta masa que es muy rica y sirve para usted hacer el montaje de sus postres y también de sus pasteles. Para empezar nuestra masa, entonces vamos a poner en el bol de la batidora 5 huevos. Estos huevos tienen que ser grandes, ¿sí? Como 60 gramos cada uno de ellos, ¿sí? Y después vamos a poner una taza y media de azúcar refinada. Mira, a partir de este año vamos a tener la receta aquí abajo del video en la descripción. Vamos a tener en gramos y también en tazas, ¿sí? Eso también es a pedido de ustedes, entonces vamos a tener los dos aquí abajo, ¿sí? Después de eso voy a batir bien hasta obtener el doble del volumen. Vamos a batir en cerca de 10, 15 minutos. Eso es muy importante porque es lo que va a dejar nuestra masa más esponjosa, ¿sí? Entonces, si yo batir poco tiempo, ahí va a quedar, la masa va a quedar más pesada. Entonces, vamos a batir bien, ¿sí? Después aquí ustedes pueden poner también, agregar algunas gotitas de colorante amarillo, ¿sí? ¿Para qué? Para que se quede con un color más como del limón siciliano, ¿sí? Pero eso, si usted quiere, puede poner, si no, puede sacarlo, ¿sí? Aparte de eso, en cuanto vamos a batir, acá yo tengo 250 gramos de la leche, ¿sí? Y vamos a agregar en esta leche 40 mililitros de jugo de limón, ¿sí? Siciliano, acá yo estoy utilizando siciliano. Pero usted puede cambiar por cualquier limón, hasta naranja, sin problema ninguno, ¿sí? Entonces, vamos a batir bien ahí, mezclar bien y hacer como un buttermilk acá. Y ahí, después de eso, vamos a agregar esta mezcla ahí en los huevos. Vamos a agregar también las cáscaras ralladas de limón siciliano y vamos a batir hasta que se mezcle bien. Vamos a sacar el bol de la batidora y ahora vamos a poner, agregar dos tazas y media de harina de trigo y una cucharada de polvo para hornear. Vamos a mezclar muy, muy bien esta masa, ¿sí? Hasta formar una masa. Después de eso, yo tengo dos moldes de 20 centímetros de diámetro. Vamos a poner un desmoldante acá en el fondo, vamos a dividir la masa y vamos a llevar al horno precalentado 180 grados por cerca de más o menos unos 30, 40 minutos, ¿sí? Antes de sacar la masa del horno, yo tengo un invito especial porque ya estamos empezando el año con sorpresas. Yo jamás hice un workshop gratis de Pascua, pero en este año vamos a hacer un workshop gratis de Pascua. En este workshop yo voy a enseñar todo paso a paso, cómo ustedes hacer los huevos, las cajas de los huevos, decoraciones infantiles para mujeres, para hombres, vamos a enseñar bombones, vamos a dar chips para venta. O sea, es un workshop gratis completo a donde yo voy a enseñar varias técnicas para Pascua. La Pascua es una de las épocas del año que más vendemos productos, ¿sí? Yo, cuando empecé, yo compré mi batidora, mi horno, mi estufa, las herramientas iniciales, todo con la plata que yo gané en la Pascua. Entonces, yo recomiendo que ustedes participen de este workshop para mirar algunos, aprender estos productos, ¿sí? Para hacer para Pascua. Para participar es muy sencillo, ¿sí? Acá abajo vamos a tener un enlace que es de mi grupo del workshop, ¿sí? Entonces, usted entra en mi grupo de WhatsApp del workshop y por ahí ustedes van a recibir todas las informaciones. La fecha, qué van a aprender, la primera clase, la segunda, toda la programación ustedes van a recibir por ahí, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a sacar nuestra masa del horno. Saco mi masa del horno y voy a dejar enfriar. Después, con cuchillo, voy a pasar acá envuelta para sacar del molde y después también vamos a cortar nuestra masa, ¿sí? Entonces, acá vamos a cortar nuestra masa. Mira, esta masa no se quiebra, no se rompe con facilidad, ¿sí? Es una masa flexible, es una masa así que no es muy húmeda porque ella no tiene manteca o no tiene aceite también, no tiene ninguna cosa de grasa, vamos a decir así, pero es una masa muy sabrosa, ¿sí? Entonces, ustedes pueden humedecer ella con almíbar, ella sirve para hacer postres de cuchara, ella sirve para hacer pasteles decorados con fondant, pasteles decorados con ganache también. Es una masa muy versátil y usted puede combinar con varios sabores, ¿sí? Además de eso, usted también puede congelar esta masa por dos meses. Entonces, para congelar, yo voy a llevar al freezer, ella en abierto. Cuando ella esté congelada, ahí vamos a cerrar bien con plástico firme o una bolsita de congelamiento sacando el aire y ahí tenemos nuestra masa con dos meses de durabilidad en el freezer, ¿sí? Entonces, usted puede reemplazar el tipo de limón, puede reemplazar también jugo de otras frutas. Por ejemplo, puede poner maracuyá, puede también agregar naranja, por ejemplo. O sea, es una masa muy versátil para usted utilizar. Y usted, ¿gustó de esta receta? Si gustó de esta receta, quieren todavía aprender más cosas a respecto de decoración artística de tortas, voy a dejar acá abajo un enlace también a respecto de mi curso, que son pasteles artísticos sin secretos, a donde yo enseño pasteles con fondant, la estructura, todo paso a paso para usted, decoraciones, flores, o sea, muchas técnicas de decoración artística de pasteles. Y además de eso, para usted no pierden ninguna novedad, si no es suscrito acá en mi canal, suscríbase ahora mismo. Y acá abajo, me deje ahí unos comentarios cuál se gustaron de la receta y cuál masa o sabor de masa que ustedes quieren aprender. Ah, quiero de vainilla, quiero de maracuyá, quiero de fresa, no sé. Me dejen ahí la sugerencia porque su sugerencia puede ser el tema del próximo video.